Hace un tiempo atrás, todo era distinto, no pude escapar de ese laberinto El bien y el mal en una facalla que nadie va a quedar Pero el secreto, creando el mundo perfecto Gente de los defectos, jugando lo grande desaparecer Todos con esfuerzo, conectado al camino correcto Donde no habrá guerra ni hambre, el universo de Pequequice Donde la diversión pasará a otro nivel, sin mirar atrás ni para retroceder A la oscuridad no debemos temer, somos fuertes Si estamos unidos nada pasará, los buenos siempre seremos más Un universo que respira paz, Pequequice Al pasado, mirando el presente como superado Un mejor futuro, un lugar seguro, donde no habrá fronteras ni muros Al pasado, mirando el presente como superado Un mejor futuro, un lugar seguro, donde no habrá fronteras ni muros Haciendo el bien, bien, sin mirar a Keke Somos más de ciencia, no temas fe Quieres petente, que el mal no tiente, hay que ser valiente contra los exes Admin de esta aparición por un amuleto Salvando a Ninde de algo muy violento Por roto su memoria por completo Donde la diversión pasará a otro nivel, sin mirar atrás ni para retroceder A la oscuridad no debemos temer, somos fuertes Si estamos unidos nada pasará, los buenos siempre seremos más Un universo que respira paz, Pequequice Al pasado, mirando el presente como superado Un mejor futuro, un lugar seguro, donde no habrá fronteras ni muros Al pasado, mirando el presente como superado Un mejor futuro, un lugar seguro, donde no habrá fronteras ni muros ¿Qué es todo esto? No entiendo nada Si mi pasado me persigui a dónde vaya Este amuleto, será un aforo O será una medalla por esta batalla Hay que mantener la llamada y la esperanza Equilibrar esta balanza Aquí la fe no descansa Cuando pongo el ojo, pongo la lanza Ya no hay tiempo de planificar Llegó el momento de acabar En resistencia vamos a luchar Nada nos pudra parar Hace un tiempo atrás Todo era distinto No pude escapar De ese laberinto El bien, el mal En una batalla Que nadie va a ganar Pero en secreto Creando el mundo perfecto En donde los defectos Tanto logran desaparecer Todos con esfuerzo Conectado al camino correcto Donde no habrá guerra ni hambre El universo de pequen Donde la diversión pasará a otro nivel Sin mirar atrás ni para retroceder A la oscuridad no debemos temer Somos fuertes Si estamos unidos nada pasará Los buenos siempre seremos más Un universo que respira fácil, like this day